Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno El índice Pascua, la casa está en orden Chicos, estamos en cargo, las cosas son para la matanza, porque no para el cargo De quienes fueron subordinados y se gritaron a conquistar su orden Remontar a la intratófera Construir un tren de alta velocidad Solamente que temble temor a Dios Y a mi en todo caso también un poquito Construir esta caja, ahí está Acordaré que esta, se ha reclamado, la ha filmado, ¿eh? Dios te ando contra todo un pueblo Contra un pueblo que está hambriento Sigue sumando más y más riquezas Volando, ellos sobre toda la mierda No tienen patria ni una bandera Tienen dinero en ser su emblema Y ellos dicen, así es la vida Unos comen y otros miran En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganas Pero, te la pasaste evadiendo impuestos Repito, en Argentina hoy, el que las hace, las paga Poco prendiendo y todo puede ser Hasta lo que mis ojos no ven Unidos entre la caseta Y los culpables de libertad No hay solución, así es el sistema Muere la gente en plena miseria Muchos se cuidan de comida al diario Y ellos viven en barrios privados No hay justicia para el pobre Se hay privilegios para los ricos No hay justicia para el pobre Se hay privilegios para los ricos No, 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 es lo que la constitución manda No es malo Cumplir con la constitución nunca es malo Si yo te cuento lo que hago mañana Se voy a tener gente en la puerta del IVOS esperando Dígalo, ¿qué hace? Alguerzo con gente que quiera Alguerzo con gente que quiera Alguerzo con gente que quiera Estoy preparando todo Hay que salir a prestarle a los jueces Y a los jueces, claro ¿Qué importa, contenido de la cuarentena Hace menos de dos semanas Conteplicamos el número de contagios? ¿Qué significa? Tenemos que asustumbrar, cerrar el peso Y dejar los dólares para la producción Vamos a grasear a la gente Ahorrar en pesos Pero ni siquiera usted tiene sus propios ahorros en pesos No hay justicia para el pobre Se hay privilegios para los ricos No hay justicia para el pobre Se hay privilegios para los ricos ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! Pero mientras sea desaparecido No puede tener ningún tratamiento especial Es un incógnito Es un desaparecido No tiene entidad No está Ni muerto ni vivo Está desaparecido ¡Los odio! Que la historia me juzga No hay justicia para el pobre Si hay privilegios para los ricos No hay justicia para el pobre Si hay privilegios para el pobre Si hay privilegios para los ricos No hay justicia No hay justicia No hay justicia ¡Injusticia! ¡No hay justicia! ¡No hay justicia! ¡Injusticia! La gente tiene miedo, la libertad. La gente tiene miedo. La provincia más grande de Argentina y los pantanos de la Antártida. ¡Dotente y ofendan acto! ¡Dotente y ofendan acto! ¡Dotente y ofendan acto! ¡No hay justicia! ¡No hay justicia! ¡No hay justicia!